Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado Jugaron un partido amistoso pero parecía que eran por los puntos porque ambos entrenadores pusieron lo mejor que tenían y por la intensidad que se vio en el campo la verdad que un partido muy muy entretenido, muy agradable ganó el Barcelona 3 a 0 en Dallas al Real Madrid el clásico se trasladó a Estados Unidos pero bueno, vamos a analizar el partido con Fernando Martínez Vela para que nos cuente que vio de este partido, ya digo, insisto amistoso pero que deja muchas conclusiones de cara al inicio de temporada Hola Fer, bienvenido y bueno, ¿qué te pareció este triunfo culé? Amigos de Balón Dominado, muy buenas noches Bueno, lo que decías y yo añado un parecer mío personal hay pocas cosas que a mí no me gusten del fútbol pero si yo hay algo en el fútbol que odio son los partidos amistosos y yo entiendo que cuando alguien se pone cualquiera de esas dos camisetas más aún enfrentándose entre ellas lo de amistoso pasa a un segundo plano y deja casi desistir y aparte fue una muestra de respeto por esos señores que estaban en primera fila que pagaron me parece que 3.000 dólares por hacerse los selfies ahí mientras el jugador de turno sacaba un córner por ejemplo con lo cual a mí me gustó la intensidad y pongo un ejemplo no hace tanto sucedían estos partidos en verano estos Real Madrid-Barça pero jugándose un título la Supercopa de España que se jugaba en verano e incluso jugándose un título oficial como una Supercopa y jugándose esa Supercopa en escenarios como el Camp Nou o el Bernabéu no había la intensidad que hubo hoy con lo cual yo entiendo que esto es una buena noticia para el fútbol para el clásico y para este tipo de torneos Sí, tal cual porque recordemos que para el Barcelona recién el segundo partido de la temporada no pudo jugar el primero por un virus grupal y sin embargo Xavi hoy resolvió poner casi lo mejor que tiene para enfrentar al Real Madrid es el, como bien dices a pesar de que es un amistoso es por el honor en vez de jugarlo en España lo trasladaron al show business de Estados Unidos y fue un partido el primer tiempo fue totalmente vibrante un corre calle de ida y de vuelta golpeó primero el Barça con esa gran jugada preparada Pedro que ve a Dembélé ahí por banda derecha y el derechazo cruzado de Dembélé que abrió el marcador y a partir de ahí el Barça mostró su mejor versión ¿no? Sí, bueno con respecto a eso es un apunte hay porque estaba yo escuchando ahora leyendo algunas crónicas hay muchos periodistas que no jugaron ni con tierra que están hablando de gran jugada de pizarra sí, de acuerdo pero fue una gran jugada de pizarra a medias ¿por qué? porque la jugada de pizarra es hasta Pedri bien habilita a Pedri en la frontal para seguramente buscando que que ejecute un disparo con una cierta comodidad lo que pasa es que Pedri es un gran jugador vio la internada de Dembélé y y mandó ese 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 gran pase filtrado que le habilita y el francés con un gran con un gran golpeo puso el el 1-0 por lo cual que eso quede claro que la pizarra es hasta Pedri bien eso que no le quepa a nadie ninguna duda claro después la repetización de Pedri de ver a Dembélé libre y Dembélé hizo hizo lo suyo te parece que arranque por el Barça ¿qué te pareció ese centro del campo? ¿crees que Oriol Romeu se ganó un lugar importante en la estructura del equipo que en los partidos importantes cuando el Barça necesite resguardarse más puede ser un titular un fijo a ver yo o sea los 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 puristas que hablan de de esa gilipollez que es el ADN Barça y todas esas historias o sea yo aplaudo a Xavi cuando se adapta a lo que tiene y sobre todo a las circunstancias e incluso se adapta a sus rivales o sea yo creo que el el Barça a mí me gustó mucho que haya planteado un 4-4-2 que bajo mi humilde criterio es el sistema más equilibrado que existe en el fútbol aunque vaya en contra de estas estúpidas modas que existen últimamente y yo creo que Oriol Romeu es un futbolista muy válido para darle equilibrio despliegue recuperación para ubicar el baricentro el equipo con su fuerza en líneas más adelantadas cuando se cuando se requiera con lo cual yo la incorporación de Oriol Romeu a mí me parece una una adquisición muy inteligente del del Barcelona sí tal cual otro detalle sintomático y muy positivo para el Barça es que el Barça hoy gana un partido y atención Gabi ni convocado por sus problemas físicos por precaución Gundogan que entró muy bien en el partido se va lesionado a las primeras de cambio Kristensen un central podemos decir titular se tiene que ir también a las primeras de cambio y entra Eric García que es un futbolista que en esta plantilla es de los que hay que darle salida como a tantos otros entonces creo que el Barcelona faltándole jugadores muy importantes le ha ganado con una cierta autoridad el partido al al Madrid y eso es una gran noticia para el Barça sí sí tal cual y sería un dolor de cabeza grande para Xavi si Dembélé se marcha al PSG hay fuertes rumores de que de que pagarían la cláusula crees que Abde bueno Rafinha podrían reemplazarlo o deberían acudir al mercado si si se marcha el futbolista francés a ver yo después de lo de hoy veo más complicado que se marche y ojo que ahora cambia la cláusula el último día del 31 de julio la cláusula se dobla nada más y nada menos pasa de ser de 50 millones a 100 millones después vendrá el clásico vivo con razón que dirá no que al Paris Saint-Germain le da igual que sean 5 50 o 500 pero pero es que el Paris Saint-Germain se ha estado pensando mucho y sigue estoy convencido que en este momento sigue dudando si 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 ejecutar la cláusula de los 50 millones imaginémonos dentro de 48 horas o de o de 24 horas cuando 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 sean 100 bien eh también hay que decir que Dembélé fue medio gol de Pedri un gran golpeo de Dembélé pero que Dembélé tuvo un mano a mano muy centrado contra Courtois que lo lo ejecutó de manera infame o sea me recordó aquel mano a mano que tuvo en aquella desastrosa eliminatoria contra el contra el Liverpool si la memoria no me hace mentir que 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 le entregó fue un pase a la a las manos del portero del portero rival insisto volvemos a la moda de estos jugadores de color muy fuerte físicamente son atletas desbordan por por fuerza por potencia por velocidad pero estos Dembélé estos Vinicius hoy 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 es que este señor o sea lo que yo te contaba fuera de fuera de cámara debuta Raúl año 94 en la Romareda con el Madrid y y y falló tres mano a mano clarísimos contra Cedrum sale casi llorando del campo y Ángel Capa se le acerca y le dice no se preocupe porque usted definió con la cabeza alta Vinicius tira el penalti sin mirar Vinicius después tiene un penalti móvil que también termina en el larguero sin mirar después la jugada la jugada de de que le pega de puntera que pega en el larguero sin mirar y es que esto se trata este juego se trata de enchufarla de definir y Fermín López un futbolista de 20 años que viene de primera de primera federación del Linares convierte el segundo gol y da el tercero con la cabeza levantada bien 3-0 es que se trata de definir y he escuchado durante la narración del partido esa jugada que Vinicius por velocidad desborda a un lateral que sacaron que no sabe defender que es Serginio Des que a mí me parece un gran error de Xavi sacar a Serginio Des ante jugadores tan rápidos esa jugada que la pelota sale lamiendo el poste es porque desborda y después y después decide mal o sea la podría haber la podría haber puesto fuerte al primer palo la podría haber puesto con rosca al segundo palo pero es que mete ahí la mitad interior mitad puntera como dudando y la pelota llorando y después el que no ha jugado a esto dice ¡ah! qué intención ¿por qué poco? no señor falló un gol clamoroso y un jugador del Real Madrid no puede no puede fallar tanto bien lo que pasa que mediáticamente está muy protegido pero bueno ya ha empezado la era la era la era Vinicius que como no venga el gran ausente como no venga el gran ausente aparte otro detalle táctico este futbolista que necesita autopista para correr hoy jugando en el centro de una forma más posicional ha quedado retratado porque ahí no hay espacios ahí hay que jugar al fútbol hay que descargar bien ha hecho un montón de entregas al contrario ojo y después no le ha quedado más cojones Ancelotti que volver al 4-3-3 meterlo a José Luz Rodrigo por derecha y Vinicius por izquierda pero ojo si el gran ausente no viene y el Madrid va a basar su caudal ofensivo terminó la era cristiano terminó la era Benzema pues este es el Madrid de Vinicius un equipo que no define o que al menos no define bien si tal cual y previo a la semifinal de Champions tú decías que que el centro del campo del Madrid era un año más veterano de lo que había sido la temporada anterior crees que Ancelotti ha tomado nota de eso y ya está pensando en un medio campo como el que jugó ante el Milan y el que jugó hoy con Chomeny Camavinga Valverde y Bellingham y ya Kroos y Modric empiezan de atrás y van a jugar algunos partidos residuales o no o crees que todavía sigue habiendo lugar para sobre todo Luka Modric es que no le queda más remedio es que estos dos grandísimos futbolistas Kroos y Modric no recuperan una pelota para que recuperen estos dos señores a Dios una pelota o sea es que no le queda no le queda más remedio y a propósito de esto aplaudir a Bellingham que ha mostrado personalidad ha intentado a pesar de que no le han salido las cosas a la hora de tres cuartos hacia adelante a la hora de finalizar pero ha tratado de echarse el equipo a la espalda no se ha escondido ha pedido la pelota ha intentado jugadas individuales y con gestos técnicos de muchos kilates o sea a mí personalmente me ha gustado mucho Bellingham si si ha debutado contra el United también en gran forma la verdad que ha arribado bien al Real Madrid Jude Bellingham bueno Fer la verdad que lo hemos tratado todo no sé si te quedó algo por decir pero creo que hemos analizado bien detalladamente este clásico y bueno ya nos queda esperar los últimos movimientos de fichaje y ya que empiece a rodar el balón en el torneo en el torneo español si una cosita más hay un dicho italiano que dice calcio de agosto no te conozco o sea que lo que pasa en el fútbol de verano no no pero pero un partido tan intenso la culpa fue de los entrenadores que que fue una declaración de intenciones sacar alineaciones tan tan titulares no entonces que quiero decir con esto aunque aunque se ha precipitado sacar conclusiones en verano cuando faltan muchos jugadores por salir y jugadores por venir yo creo que como 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 no venga el gran ausente y y como no cambien ciertas tendencias el Madrid va a tener una temporada muy dura muy muy dura si tal cual bueno estaremos atentos ahora 31 de julio a ver que que nos depara el destino con respecto al fichaje bueno Fer muchísimas gracias con la camiseta del español de Barcelona no no caíste en la trampa es el bruja de Bélgica del bruja lo estaba esperando es igual el escudo es igual y aparte y aparte el español también el español vistió puma muchas veces caí caí en la trampa del bruja que hizo una gran Champions League la temporada pasada un fuerte abrazo y seguimos en próximos partidos igualmente buenas noches chau 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 chau